El sentido Gran Canaria Princesa Adult Zone y ofrece piscinas climatizadas, un centro de bienestar con spa y gimnasio, un restaurante, un bar y conexión wifi gratuita a 750 metros de la playa de Playa del Inglés. En Gran Canaria, las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, balcón amueblado, televisión de pantalla plana de 32 pulgadas y baño con ducha y secador de pelo. Bajo petición y por un suplemento, se proporciona set de té y café, carta de almohadas, servicio de habitaciones y caja fuerte. El restaurante del hotel ofrece cenas temáticas y cocina en vivo. Hay un programa completo de animación diurna y nocturna con espectáculos y música en directo. La terraza del hotel cuenta con ping-pong. El sentido Gran Canaria Princesa Adult Zone y se encuentra a 33 kilómetros del aeropuerto de Gran Canaria. Se ofrece aparcamiento privado gratuito, sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.